Hola amigos como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y bueno, pues básicamente hoy estoy en Barcelona porque acabo de, bueno, hace un rato he estado en la presentación de los nuevos relajos de Huawei que va a ser lo que vamos a hablar hoy y bueno, pues básicamente este vídeo es para comentaros un poco que traen y cual ha sido mi experiencia usando el GT5 se ha presentado la nueva familia Huawei Watch GT5 está el GT5 y el GT5 Pro que básicamente son muy parecidos por no decir que son prácticamente iguales la única gran diferencia es que la versión Pro trae un electrocardiograma que simplemente es pulsando el botón de aquí te hace pues lo que viene siendo el escáneo de acuerdo, y luego te viene también el golf como un deporte y te hace las mediciones de los golpes, la distancia, etcétera muy pensado para los golfistas el resto es prácticamente igual eso es lo que más debes conocer y que tiene esta gama de especial me voy a aprovechar para quitar este reloj esta es la versión de 41 creo que son 41 milímetros de acuerdo, es la versión más pequeñita y bueno, si es verdad que esto suele estar más diseñado para mujeres porque suelen tener más pequeños que vienen siendo el brazo la evaluación de batería es un pelín peor de acuerdo, esto creo que los pequeños creo que están en torno a los 8 días mientras que los grandes de 46 están en torno a los 14 días de acuerdo, así que bueno yo la verdad voy a intentar conseguir uno un pelín más grande si te comparo, si es el pro, pues muchísimo mejor pero bueno, basado en mi experiencia es una experiencia muy similar y lo que más han cambiado ha sido esto ha sido esta parte inferior que puedes estar ahora viendo como brilla en verde y es que han puesto un nuevo sensor nuevos sensores que han estado perfeccionando habrás visto en los últimos meses bueno, en agosto sobre todo como había algunos influencers medios que se han ido a China les estaban mostrando como Huawei ha estado entrenando o desarrollando estos nuevos sensores en su ciudad que tiene una ciudad ahí en China y bueno, básicamente pues lo que nos interesa es que estos sensores van a ser muchísimo más eficaces y muchísimo más realistas y precisos a la hora de, pues, seguirte tanto lo que viene siendo haciendo deporte como medir cómo son tus pulsaciones oxígeno en sangre el posicionamiento GPS etcétera, etcétera básicamente es que son muchísimo mejores muchísimo más precisos que ya sabéis que es lo que digamos, el campo de trabajo de estos dispositivos que sí, que están muy bien pero que no son tan precisos como aparatos propios pues ya con este nuevo sensor Huawei lo que promete es que prácticamente son igual de precisos y que sí nos va a servir incluso para llevar un control médico de nuestra tensión nuestro corazón, etcétera así que bueno, en principio es una gran mejora yo de momento estoy, llevo con este reloj en torno a cuatro días más o menos creo que me llegó el fin de semana no sé si más o menos no, el fin de semana no lo tenía fue el lunes, creo y bueno la verdad es que la experiencia que he tenido con él este es el Watch GT5 es muy similar yo venía de usar el Fit 3 antes también he estado usando el GT creo que era el GT2 o el GT3 ¿de acuerdo? y básicamente la experiencia es muy similar esto sí es algo que es de agradecer por lo cual el avance digamos no vas a tener mucha curva de aprendizaje y básicamente tenemos lo mismo tenemos los mismos modos aquí en los ajustes tenemos para las notificaciones que ahora te hablaré de ello pues para aquí el tiempo que hace para hablar con la inteligencia artificial los datos que tenemos bla 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 y luego tenemos lo que vienen siendo las aplicaciones que a mí me gusta tenerlo así en modo lista ¿de acuerdo? y donde sí hemos tenido cierta mejora es sobre todo en que hay más deportes ahora son más de 100 deportes que en la versión anterior no eran tantos y han mejorado un poquito el menú para que sea un poquito más accesible más estético y luego sobre todo el tema de ¿no? pues las rutinas los planes sobre todo esto lo que es el menú lo han perfeccionado lo han hecho un pelín más grande aunque bueno es muy muy similar a lo que teníamos en la versión anterior pero bueno aquí lo podéis ver a ver aquí perfecto sí pide ejercicio sí no lo he hecho así que bueno y básicamente esta es la idea en cuanto a duración de batería son muy similares a lo que hemos visto en años anteriores luego sí me ha gustado mira aquí aprovechando que tengo una notificación pero me voy a quitar el reloj han añadido algo que bueno añadido ya estaba en la versión anterior en la GT4 no en el GT no en el Watch 4 y es básicamente que ahora podemos contestar a través de emoticonos o bien podemos tener un teclado y aparte podemos tener los mensajes predefinidos si tenemos un móvil Huawei vamos a poder contestar a través de la voz ¿de acuerdo? tú le vas aquí y te va a poder transcribir lo que le vas diciendo eso sí me gustaría que lo pusiesen compatible con Android enteramente y también con iOS no sé si lo van a mantener o lo van a hacer porque si es verdad que esto hace que te veas un poquito obligado a pasarse a lo que vienen siendo sus móviles pero bueno la verdad es que es algo que se agradece que tenga el teclado y ya si me activan el swipe ¿vale? porque ahora simplemente teclear pues yo estaré más que contento luego lo que está probando tema de micrófono a la hora de hablar tema a la hora de poner algo de música alguna canción o simplemente pues alarmas y eso muy similar la verdad es que no es algo tampoco en lo que en la presentación se hayan esmerado y nada la review de este dispositivo pues yo creo que te lo presentaré la semana que viene porque ya se tendrá una semana de prueba más o menos ya digo voy a intentar conseguir la versión Pro a ver si me la pueden prestar unos días y luego han lanzado un Ultimate un dispositivo Ultimate que ya existía ya presentaron antes de verano y que cuesta 899 euros es una bestialidad y que básicamente es muy similar al Pro lo único que cambia más o menos es el tamaño que es un tamaño muchísimo más grande la verdad es que se nota y es bastante bonito eso tengo que reconocerlo y lo material de construcción pues bueno que la verdad es que son distintos es más cuidado mucho más robusto etcétera ya que te hablo de precios tengo que decirte este son 249 euros y de ahí nos vamos hasta los 449 euros que cuesta el GT5 Pro más grande de acuerdo que son de 46 milímetros como te he comentado antes y bueno pues ya puedes ir del pequeño en grande en esa horquilla de precios no me parece que están mal son precios son precios normales para este tipo de dispositivos hay que tener en cuenta que cada vez podemos hacer más cosas con ellos compatibles con iOS y con también con Android eso debes conocerlo y luego también han comentado que en noviembre o bueno no se sabe exactamente pero si a final de año tienen la intención de expandir la posibilidad de pagar con estos tipos de relojes fechas que te digo por ahí se rumoreaba de noviembre por ahí se rumoreaba 2095 veremos pero que si en la presentación han mostrado como van a expandir algo que solo podíamos hacer en China si no me equivoco pues la intención que tienen es poder expandirlo los pagos móviles para que podamos pagar con el reloj bien eso está bastante igual y es algo que tenemos por ejemplo una deficiencia que tenemos frente a otros relojes como pueden ser los de Amazfit o pueden ser los Apple Watch y los relojes con Wear OS y pues esto poco más no hay mucho más he dicho los precios y luego sí han presentado unas tablets unas tablets MatePad y que te voy a analizar en otro vídeo aparte hay cierto embargo así que tampoco puedo hablar mucho ya fui a verlas a las oficinas de Huawei bastante chulas su marca diferencial es que tienen una pantalla Paper Mate para que no lo conozca son pantallas que simulan la textura del papel también son mate con lo cual reduce mucho más el brillo y la verdad es que tienen muy buena pinta pero de esto ya te hablaré próximamente y poco más bueno pues nada pues no hay mucho más en el análisis te vendrá pronto seguramente hayas visto otros análisis pero bueno como he recibido un poquito más tarde pues necesitaré un par de días más pero en resumen ya te digo no he notado es decir sí noto que es mucho más preciso mis compañeros me han comentado que en el viaje pues que sí que ellos he notado a la hora de correr y eso mola mucho porque además está muy pensado para correr por ejemplo te indica si la zancada como la llevas si te inclinas más hacia otro tiene cosas bastante chulas la bici también lo han arreglado un poquillo yo lo he probado en el gimnasio tema de correr en la bici voy a correr en la cinta el remo etcétera muy parecido obviamente son cosas pero igual las mediciones solo voy a probar voy a poner los dos los dos relojes y voy a ver si me dan más o menos los mismos datos me lo apunto y nada pues por el resto un poquito más así que os dejo que en nada tenemos una pequeña cena y espero si tienes alguna duda o lo que sea me la puedes aprovechar para poner en este vídeo y nos vemos cuando lo analice ¿vale? hasta luego